Hoy armamos nuestro encuentro de natación que bueno, nada, hacemos participar a todos los nenes de la escuelita de verano mostrando los diferentes estilos de natación y con los más chiquititos armamos tipo túnel que también van mostrando como para meter la cabeza bajo el agua pasan por el medio de los aros nada, divertirnos un rato y jugar algo distinto un día en la colonia, ¿no? Está funcionando a pleno la colonia Sí, la verdad que está full, todavía nos quedan siempre algunos detalles pero bueno, con el correr de los días los vamos a ir solucionando pero bueno, lo más esencial que necesitamos es como que ya está listo y bueno, sí, estamos funcionando a full por suerte estamos de vuelta con un montón de chicos ¿Cuántos chicos están participando? Mirá, tenemos una asistencia, yo saco siempre el promedio de asistencias y hay entre 300, 400 según el día ayer también les quiero contar que tuvimos nuestro primer campamento que bueno, al principio nos asustamos un poco por la tormenta y bueno, después por suerte se despeja todo y pasamos un lindo día de campamento ¿Dónde lo hicieron? Empezamos haciéndolo acá en la pileta y cuando vimos que estaba, que se venía un poco de viento bueno, decidimos mudarnos al club que teníamos un lugar más resguardado y bueno, lo terminamos haciendo allá ¿Vinieron papás hoy a ver a los chicos? Vinieron un montón de papás que tenían ganas de ver como sus hijos nadaban yo lo que siempre les digo que bueno, acá no es una competencia sino es un encuentro y tratamos de que los chicos se diviertan ¿Por lo que ha sucedido, han decidido no participar de los encuentros con otras escuelas? Sí, es como que ya se nos habían pasado varias fechas y bueno, estábamos bastante complicados en varios temas y bueno, este año decidimos nada, no participar ¿Hasta cuándo continúa la escuela? Hasta el 28 de febrero así que nada, tenemos todo el mes de febrero todavía por delante ¿Pueden seguir sumándose niños? Sí, sí, siempre nosotros dejamos las inscripciones abiertas y bueno, en el caso de que se sumen muchos niños sumaremos algún profe más pero sí, están abiertas para cuando quieran venir ¡Gracias!